Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y aquí estamos, ¿no? Un nuevo tema para debatir, para analizar qué tiene que ver con la imagen y el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué son tan criticadas siempre? ¿Qué exige la sociedad con respecto a cuerpos hegemónicos? Bueno, esto en un ratito. Antes que nada estamos en distintas plataformas para que te comuniques. Estamos en Replay Contenidos y a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Replay Contenidos, puedes dejar tu mensaje y obviamente a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. La verdad es que todo lo que ocurrió con Wandanara esta semana, ¿no? Con el tema de su cuerpo real, ¿no? Que salió a la luz fotos donde ella obviamente no estaba aprobada por ella. Y todo el mundo empezó a debatir, ¿no? Acerca del cuerpo. Y estamos hablando del cuerpo de una mujer. ¿Qué se le exige, no? Que esté siempre perfecta. Que esté siempre bien. Que no tenga celulitis. Que no sea gordita. Que no salgan rollos. Bueno, todo esto vamos a analizar, ¿no? ¿Qué pasa en todo? En la sociedad, en las redes y en los medios. Voy a saludar a las invitadas de esta noche. Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio MUMALA. Hola, Luisina. Hola, buenas noches, Uda. Qué debate, ¿no? Hoy el de cuerpo e imagen de la mujer. Súper interesante y necesario empezar a deconstruir todos estos estereotipos que nos atraviesan a todas las mujeres y a las diversidades en su conjunto. Total. Voy a saludar también a Soledad Gil, que ella es investigadora del CONICET. Hola, Soledad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, qué tema, digo, ¿no? Esto de... Me encanta tenerlas. En un ratito vamos a estar con una psicóloga y con una nutricionista también que van a enriquecer el análisis, el debate. Realmente, pero qué fuerte esto, ¿no? Que, digo, que por ahí un tema de un famoso, de una famosa que uno lo ve como superficial, nos haga pensar y repensar, ¿no? A todos como sociedad. Sí, y sobre todo porque si bien no es un tema nuevo, sí, con la presencia tan fuerte de las redes sociales, ¿no? Vemos como cada vez es más necesario, ¿no? Ponernos a pensar en esto y no solo a profundizarlo, sino también a pensar las consecuencias. En esto una nutricionista o pensarlo desde el punto de vista de la salud también es fundamental porque claramente tiene consecuencias sobre la vida concreta de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes y sobre nuestros cuerpos. Se abre el debate, ¿no? Diciéndome, bueno, ¿por qué a los hombres no, a las mujeres sí? Puede ser porque, digo, esto lo voy a llevar para analizar y para que me digan sí o no. Digo, también que las, para mí no es una cuestión de género, pero si tuviéramos que colocar esto en una cuestión de género, por ahí las mujeres se cuidan más con respecto a las fotos. Digo, hay más retoques, hay más Photoshop, entonces después no se le permite a las mujeres eso. Digo, hay una presión hegemónica de cuerpo y belleza de la mujer. Entonces, digo, en una gran mayoría las mujeres quieren parecerse, no digo todas, pero en una gran mayoría quieren parecerse a los cuerpos y belleza hegemónica. Entonces, hay un retoque, hay una cosita, hay una... Por eso se las juzga. Además, digo, el hombre por ahí, hoy no tanto, digo, antes no tanto, hoy por ahí sí. Sí, puede ser que a los varones hoy un poco sí, pero me parece que sí tiene que ver con pensarlo desde el punto de vista de los estereotipos de género, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia a nosotras y a nosotres podríamos también sumar. Se nos ha ido como marcando determinado modelo corporal de belleza, físico, determinadas características, cualidades que tenés que tener para pertenecer, para ser, ¿no? Y en esto, esta construcción de estereotipos de género aparece como jerárquica, dicotómica. Entonces, podemos pensar que a lo largo del tiempo también se han ido modificando. No son los mismos estereotipos que podríamos pensar tradicionales. La mujer, madre, esposa, que cuida a los hijos, pero que a la vez tiene una apariencia, digamos, física, cuidada y demás. También se le empiezan a sumar otros. Pero creo que hoy está en el foco de todo esto nuestros cuerpos y estos modelos de belleza hegemónicos, occidentales. En donde yo pensaba, cuando venía para acá, cómo tenemos que estar permanentemente ocultando marcas de la maternidad, ¿no? Si fuiste madre, de la edad, las arrugas o lo que fuere. O eliminándolas a través de las cirugías, los productos que hay miles de belleza. Entonces, bueno, a todo esto estamos expuestas y están expuestos nuestros cuerpos. Y cómo vende todo eso, ¿no? Que siempre digo, puntualizan en, ay, me salió una arruguita, ay, me salió, ay, me... Y todo, y digo, hay venta porque hay obviamente una demanda. Si no hubiera una demanda, digo, no habría productos para ese tipo, digamos, de bellezas. Y recordemos que vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos se consumen y consumimos todo el tiempo y más con las redes sociales que hoy están en empuja. Digo, Instagram, donde están sumamente expuestas nuestras adolescentes y nuestras juventudes, donde tenés 28.000 filtros. Entonces, te estás ocultando la manchita, la pequita, haciéndote más flaca, mejorándote la nariz. Entonces, digo, también, cómo esa cantidad de filtros nos lleva a que nos mostramos de una manera a través de las redes sociales y después en la presencialidad somos bastante distintas porque consumimos todo el tiempo filtros. Sí, sí. Quiero, obviamente, compartir, ¿no? Las fotos de Wanda Nara que ella, obviamente, le sacaron imprevisto y la verdad es que fue lo que revolucionó esta semana, ¿no? Que es un cuerpo normal, le queremos decir la gente. Es un cuerpo que tenemos todos, todas, todes, ¿no? Y la gente que nos está mirando, nada de lo normal, obviamente. Estas son las fotos, ¿no? Que fueron sacadas de una mujer, vuelvo a decir esto, normal, común, ¿no? Que por ahí no cumple con lo que nos quiere imponer la cultura hegemónica de belleza. Vamos a aclarar, ¿no? Eso. Pero que cada uno es lindo, cada uno es bello, cada uno es bella, cada uno es belle, como es. Y eso, mientras uno se acepte, está genial. Vamos a los comentarios, ¿no? De la gente a partir de esto, porque obviamente que hubo muchos comentarios en las redes sociales. Vamos al primer comentario, si me acompaña la producción. El primer comentario dice lo siguiente, ¿no? Dice, no creo que esté mal, ¿no? Ser gordita. Por el contrario, está bien que Wanda Nara se muestre tal como es. Lo malo es que muestre una imagen diferente con Photoshop todo el tiempo. Hace una cosa y vende otra. Eso está mal. Vamos al siguiente tuita. El siguiente tuita dice, me gusta el descargo de Wanda y Cardi cuando habla de aceptarse a uno mismo. Sin embargo, fomentar este tipo de alimentación no es sano. Bueno, esto es pregunta para la nutricionista, porque obviamente ella decía, si yo soy una mujer exitosa comiendo pizza, polenta y arroz, coman más pizza, coman más polenta y coman más arroz. Esto vamos aparte, ¿no? Vamos al siguiente comentario. Me molesta que se siga lucrando con fotos de alguien sin permiso, solo para criticar su cuerpo. Esto definitivamente atrasa. Uno más tenemos. Dice, todo el mundo opinando del cuerpo de Wanda y Cardi. Déjense de joder. ¿Saben en qué se tienen que fijar? En que la mina aprende idiomas, es madre de cinco hijos, es una emprendedora empresaria, y a pesar de que su vida no es perfecta, trata de ser feliz con o sin Photoshop. Es hermosa, no jodan. Bueno, acá un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? Antes de hablar de lo exitosa que es como mujer, de que llevó sola, digamos, a cinco hijos, de que tuvo una discusión, que la abandonaron, que la dejaron. Sin embargo, pudo contra todo, no, hablan del cuerpo. Digo, y esto trasladarlo a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Digo, esto es reflejo en lo que vivimos. Ay, mirá qué se puso, mirá cómo le aprieta, mirá los rollitos, mirá la panza, cómo va a ser un video con panza, cómo va a ser un video con todo. Y digo, hay una crítica, y sobre todo lo que por ahí más asusta, es que es de la mujer contra la mujer. Podés decir, cada vez son menos, o sea, los hombres que critican esos cuerpos. Cada vez son más las mujeres en las redes sociales, estoy hablando específicamente. Y eso es una estadística, digo, cuando uno ve los comentarios, son más mujeres que atacan a otras mujeres. Mujeres machistas. Sí, claro, porque bueno, justamente, ¿no? Todas, todes, todos estamos inmersos en este sistema, en esta cultura. Hemos aprendido determinados valores, modos de ver el mundo, por supuesto. Respecto a esto que vos decías de cómo se pone el foco en el cuerpo, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo que veníamos charlando recién. Cómo nosotras siempre estamos en los medios o en las redes, o somos habladas desde nuestras características físicas, y no desde nuestras acciones, desde lo que podemos hacer o efectivamente hacemos, ¿no? Y bueno, me parece que eso es lo que se refuerza con este tipo de situaciones como la de Guandanara, u otros ejemplos que podríamos encontrar. Esta idea de que solo somos y no hacemos. O sea, estamos como en esa, y me parece que es lo que se tiene que empezar a modificar. Y también me llama mucho la atención esto, ¿no? Tantos comentarios, tanta revolución en redes. Por un cuerpo. Por una corporalidad que, no sé si diría es normal. Somos, todos los cuerpos son distintos, diferentes. Y bueno, me parece que eso está medido con este ojo de la belleza hegemónica y de un determinado modo de cuerpo que me parece que es lo que está en discusión. Perfecto. Voy a saludar, sí, a Rosario Acaraz. Ella es psicóloga, ¿no? Hola, Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Sé que te tenés que ir, Rosario, que nos estás prestando de tu tiempo. Así que muchísimas gracias por ello. Rosario, voy a arrancar con vos. Luego voy a ir hacia la nutricionista, que también la voy a saludar, pero no voy a arrancar con ella, pero la saludo también. María Emilia Méndez. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Mañana va a estar acá presencial porque vamos a hablar de obesidad infantil. Así que mañana ella va a estar aquí en el programa, pero queríamos, obviamente, que nos dé un pantallazo acerca de esto. María, estoy un ratito con vos. Voy a arrancar desde la parte psicológica, después me voy a ir a la parte nutricional. Que me parece súper importante esto, hablar de trastornos de conductas alimentarias. Cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y si hay más porcentaje de mujeres que de hombres que sufren este trastorno. Bien. Bueno, la referencia hace a una enfermedad psiquiátrica o emocional. Tal vez psiquiátrico suena fuerte porque está también estigmatizado, pero bueno, realmente está en el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, los trastornos de la conducta alimentaria. O sea que hay una base emocional muy fuerte. Y la conducta alimentaria en sí, ya sea comer, no comer, vomitar, hacer dietas, purgas con actividad física, es como un síntoma de todo lo que hay por debajo de esa patología. Que tiene que ver mucho. No enganché todo lo que habían hablado de las profesionales recién, pero sí la presión sociocultural, la forma de relacionarnos, y obviamente el hecho de ser mujer. Total. Hay un varón cada 10 mujeres que padece trastorno de la conducta alimentaria, aunque cada vez hay más, y muchos de los que hay no consultan por ver más. Sí, perfecto. Quiero compartir con ambas, con todas las mujeres de hoy, un video que subió a Filo News acerca del trastorno de conducta alimentaria, a raíz, obviamente, de que seguimos hablando de cuerpos, y qué puede generar esto, ¿no? Digo, lo que se genera en las redes, lo que se genera en los medios, lo que puede generar en muchas mujeres, niñas, adolescentes, adultas, acerca de la crítica, ¿no? ¿Qué te lleva a eso? Vamos al videíto y después solamente la palabra de los especialistas. Nara, Cielo Latini y TCA, ¿sabés de qué estoy hablando? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria se picaron en redes. Por un lado, Wanda Nara tuvo que salir a frenar el G porque se publicaron fotos de ella en bikini. Si yo, estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Y además dijo que ella con su cuerpo es muy feliz. Por otro lado, la escritora de Absurda, Cielo Latini, contó que hace años que lleva una dieta muy estricta y se ubicó en el ojo de la tormenta. Recibió miles de comentarios llenos de ira y echándole la culpa porque dicen que su libro marcó a toda una generación de chicas con bulimia y anorexia. Dos opuestos de un mismo tema y varias preguntas. ¿Qué pasa con los TCA en Argentina? ¿Por qué somos el segundo país en el mundo con más casos de trastorno en la conducta alimentaria?